Muy buenas a todos millones, soy Racing Lion y bienvenidos a un nuevo video más para mi canal. Si hablo muy bajito es porque aunque no me lo crean, en este momento son las 2 y 5 de la mañana. No lo puedo creer ni que esté despierto, pero realmente es que no tengo sueño. Y como saben, el día de hoy, sí señores, salía el nuevo banner supremo kawaii, donde sale Orihimi de Tudachan. Así que vamos a analizar este banner porque realmente está muy interesante. Realmente ustedes saben que los banners de fin de mes y los banners de mediados de mes son bastante buenos. Así que vamos a empezar de una buena vez porque nos trae 3 personajes grandiosos y uno que todo mundo quería, entre comillas, mejor todavía. Y empezamos con sí señores, Yu-Gi-Oh! Sanborn, versión humano obviamente. Atributo Mine, con un ataque de 720 y un Spiritual Pressure de 732. Haciéndole un personaje obviamente más de sad y sad, pero también es híbrido al tener su ataque y su Spiritual Pressure casi prácticamente iguales. Cosa que está muy bien. Killer Hollow, ustedes saben que el Killer Hollow es un muy buen killer, así que aguanta un cojón y medio. Thrust No Escape, es el especial que causa inmensa y demás. Y Paralizas, sí señores. Soul Trade, un Normal Attack Damage de más de 20%. Realmente no se lo esperaba, pero bueno, igual está chido. Skills Longreach del 20%, Blizzard del 40%, Berserker del 30%, Bombarmen, eso está genial. Y Debilitator más 5 segundos, recuerden que su especial que usa Paralisis es Sprinter más 1. No sé nomás, vamos con el gameplay. Bueno sí señores, y aquí está Yu-Gi-Oh! Todos sus ataques paralizan excepto el Normal, cagada, siendo prácticamente nada, ¿no? Primer Strong, segundo Strong. Esto es lo que más me encanta y es un Vortex largo, o sea, mucho mejor. Tercer Strong está muy bueno, realmente, qué buen personaje. Y es, bueno, es un Semirranque casi, que hay que acercarse. Bueno, es como, no, esto es un Mini, es un Mini y vamos con su especial que obviamente también paraliza. Pero realmente me encanta ese Vortex, o sea, es como que lo mejor de Yu-Gi-Oh! Es el Vortex largo, está muy brutal y siendo un Híbrido y, pues, o sea, paraliza con todo prácticamente. Está supremamente genial este personaje. En conclusión con Yu-Gi-Oh! es que es un Híbrido muy bueno, pasa sobre los 700 ambos, o sea, cosa que está supremamente genial. Todos sus ataques paralizan, desgraciadamente el Normal lo paraliza, pero ya con ese Vortex, que tiene una duración bastante alta, bastante larga, está realmente genial. Obviamente para las Guild, pues, para hacer más combos, etcétera, etcétera. Y como puede ser el Híbrido, muchísimo, pero muchísimo mejor. Y ahora vamos con la esperada, o sea, con nuestra retona hermosa esperada, que, que, y digo que, aunque Yu-Gi-Oh! es muy bueno, todo el mundo la espera a ella. Oh, Arihime Sa Bombersion, sí señores, con un ataque de 760, un Spiritual Pressure de 622, haciéndole a un personaje de Normal Attack Damage. Killer Capitán, ya no me imagino a Arihime, haciéndole frente a un Capitán, o sea, no mames, eso me parece lo más chistoso de este personaje. Especial, I Won't Hold You Back, que hace, y Inflie Damage no hace ningún, no tiene ningún efecto adicional, por decirlo así. Pero aquí viene lo importante, y el por qué este personaje va a ser uno de los más queridos en este banner. Soul Train, o Link, Damage Taken del menos 20%, ya, es un Nack con un 720, ¿qué peor lo que vimos? 760 de ataque. Un Damage Taken del menos 20% y morado, o sea, dígame, ¿es el Link perfecto para quién? Para God Hanna, maldita sea, o sea, está muy broken, aparte que ya sube el ataque a God Hanna, gracias a que esta vieja tiene 760 de ataque, prácticamente está menos 6 puntos, si mal no recuerdo de 1 Hanna, o sea, por favor, en cuestión de ataque, ¿no? Está brutalísimo, así que el perfecto Link. Skills, Moversion del 50%, Berserker del 40%, Devastation del 30%, Weekend Attack, o sea, eso es lo que hace el segundo efecto, que es lo que hace su especial, y Sprinter más uno. No, no, sino más, vamos con el Game. Bueno, mi león, vamos con nuestra Teto, what the fuck, me gusta, me gusta como corre. Vale, genera escudo que en el Kioten, genial, Ranget. Uy, hermoso, Ranget, perfecto, un Nack Ranget, que chingua, o sea, está genial, me gusta. A mí en lo personal, yo amo los Rangets, a mí me gustan muchísimo, y está muy buena, what the fuck, está hermosa. Vamos con su especial, que parece ser, ¿qué cura? Ay, don't you, mamis. No, mamis. What the fuck, cura. No, mamis. Le faltó que tuviera un Stakill, era la monobana Zeb 2.0. Bueno, mentira, le faltó el Flurry, pero, wow, estaba muy genial este Origime. Sí, señores, en conclusión con Origime, me gustó más de lo que estaba, ¿no? O sea, yo pensé que era Linky, solo Linky, pero es una muy buena persona, no sabía que curaba, o sea, solamente leí el Invention, nada más, pero cura con su especial, y aparte tiene escudo, what the fuck, está muy buena. Qué buen personaje. Obviamente, la probabilidad de que sea para PvP, pues, es bastante, casi nula, ¿no? Aunque tiene unos stats bastante buenos. Killer Capitán, que es lo que más sirve, obviamente, en PvP. Damage Taken, etcétera, etcétera. Le faltaría el Flurry. Tuviera Flurry, estaría, what the fuck, o sea, sería la segunda, no gana 2.0, red, literalmente. O sea, lo único que le faltaría sería el Instakill en el especial. Pero, con ese escudo, what the fuck, está muy buena. La verdad, me pareció buena cuando la vi, y ya probarla es otro nivel, o sea, supremamente genial. Y vamos con la tercera y último personaje del día de hoy. Jackie Zabon, versión atributo Zabon. Sí, señores, con nota que de 638, el Espiritual Pressure de 761. Haciendo los diseñores, un personaje de SP, Espiritual Pressure, o sea, Zar o Zar. Así que está muy bien. Killer Hollow, bueno, vuelvo y lo digo. Los Killer Hollow siempre van a ser muy buenos. Special Black Rage, que inflige Damage. Sí, solamente inflige Damage, esto es si lo leí bien. Inflige Damage, no hace absolutamente nada más. Soul Trade, un Strong Attack Damage del más 25%. Eso me parece muy bueno, más 25%. Ya con que sea más 25% está muy bien. Skills Racer del 20%. Frenzy, cosa que no tiene Yu-Ki, aunque bueno, Yu-Ki es un híbrido. Devastation, el más 40% Enhancer. Significa que todavía tiene Boost y Sprinter más uno. No sé, no más. Vamos con el Gameplay. Sí, señores, íbamos con Jackie. Primer Strong. Nada mal, segundo Strong. Vale, nada mal. Obviamente tiene Boost, tercer Strong. Vale, ese sí me gustó mucho más. Vale, pues está bonita. O sea, no es la gran cosa. Su normal es un poco lento, me parece. Pues yo soy el manco. Bueno, yo sé que soy manco, pero no sé. Me parece como un poco lento. Vamos con su especial que obviamente no hace absolutamente nada. Y bueno, no está mal. Está bastante simple, pero no está mal. Realmente está decente este personaje. No puedo darle muchos méritos. No tiene efectos en los Strong. No hace nada más con el especial. Su normal es bastante lento. Aunque bueno, es cierto que es un personaje sad. Pero al menos que sea rápido el normal, ¿no? Pero bueno. Bueno, mi león. En conclusión con Jackie, pues... Está bien. A ver, pienso que es el peorcito de los tres. Obviamente, ahora, lo que yo pensaba de Porijime que era solamente Link. Se lo doy a esta. Este es solamente Link. Es un 25% de Link. No es la gran cosa, ¿sí? O sea, sus Strong no queman. No envenenan. No hace un week-end. No paralizan. No hace nada. Su normal es bastante lento en comparación a lo que hay actualmente. Obviamente, su especial no tiene ni siquiera un week-end attack o algo por el estilo. No tiene un week-end attack, no tiene un week-end defense, no paralizan, etc. Así que realmente es bastante normalita esta Jackie. Lo bueno de esta Jackie es que creo que es la primera Jackie 5 y 6 estrellas que sale en el juego. Así que, pues, chido, ¿no? Pero tampoco es que sea la gran cosa. Y listo, millones. Este fue el análisis del banner. Realmente un banner muy, pero muy bueno. Y ustedes saben que cuando hay un banner muy, pero muy bueno, yo intento lanzar, ¿no? Yo intento lanzar algunos sorpresillos a ver qué carajos no sale. Obviamente, ¿por quién? Voy por Yukio y por Orihime. Orihime obviamente es como una primordial, pero por Yukio también me parece un excelente personaje. Jackie, pues, vuelvo y lo digo, es un excelente link. Pero ya, o sea, como personaje jugable yo creo que no lo tocaré en mi vida si me llegan a salir. En cambio, Yukio sí, Yukio sí, y Orihime, pues, así no la juegue. Cosa que no puede llegar a pasar porque es que está muy buena jugablemente. Su link es el perfecto para la diosa. Así que, vamos a lanzar unos sorbes, aunque aguantenme un minutico. Yo no sé si hay, eh, no creo. No. No hay fillers, eso parece. No sé. No sé si hay fillers o no hay fillers. Bueno, para los que no sabían, ya salió un nuevo banner de este, ¿no? Y no analizé este porque realmente ya he analizado los personajes antes y tampoco es que se le hagan cosas. Realmente, si quieren así de rapidez, el mejorcito es Lisa y Yamamoto, así que bueno. Pero vamos a lo importante que es este, obviamente. Así que vamos a lanzar unos sorbesillos. Y ahora sí, mis leones, vamos a lanzar, no sé. Yo normalmente en este tipo de banners que los considero realmente buenos, eh, lanzo mil, ¿no? Pero, pero lanzemos mil, qué carabas. Pero vamos a empezar con singles. Vamos a empezar esta vez con singles. Así que, ah, no, el chopazo. Ay, el chopazo, papá. No sé, me puedo enviar el chopazo. No, no, no. Maldita sea es que no puedo gritar ni nada. O sea, es que son como las dos y pucho en la mañana. Vamos con el chopazo. Y ahora sí, vamos por el primer single. No sé si ha salido el gímen, el primer single. ¿Qué es lo malo? No sé si ya lo dije. Es un banner de tres estrellas. Así que, está jodido, ¿no? O sea, normalmente lo ideal es lanzar uno en un banner de, obviamente, el 6%. El gímen, el gímen, el gímen, el gímen, el gímen, el gímen. Lo normal es lanzar uno en un banner del 6%, que es lo mejor. Porque lo contrario, pues, como que, ah, maldita sea. Pero bueno, nada. Vámonos con diez singles y después un multi. Ya, mejor lanzaré 500 nomás. Y después a ver si de pronto me animo a lanzar Chao Tercer single Es que solo fue de los banners del 3% O sea como que 3% no es nada La probabilidad es bastante baja Entonces pero bueno 4 estrellas, 4 single Así que esperemos que el quinto single Sea el 5 What the fuck, no lo tenía ¿Es nuevo? Ah no, 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 no What the fuck, estoy ciego 5 estrellas Eh perdón, 5 single Quinto single, 5 estrellas por favor Por favor, si No, verga 2, 4 estrellas seguidos, 6 single El problema es que Aquí si vele un poquitico malos multiles Los 3 estrellas maldita sea No como que en el 6 estrellas, como que le tiene más Confianza En cambio en los 3 estrellas como que no 6 single, si no me acuerdo Ya perdí los single maldita sea Si llevo 3 seguidos, 6, 4, 5 y 6 Sexto single Nos faltan 4 singles más Esperemos que pues realmente Con, obviamente con origen Dejaría de tirar Eh, si me sale Yu-Kyu Intentaría por la origen Pero Le da gracia es no Intentarme pasar de mil orbes O sea, eso es como mi límite ¿Sí? Séptimo single Séptimo Octavo No, séptimo Octavo No Noveno single Vamos a ver si sale algo Esperemos que sí Si no, pues Yo soy de los que a veces Pasar personajes Las cosas no conseguí Tukishima y A ver ¿Cuál hijo de madre es alguien Para volver a lanzar? No soy de los que Me pongo en bomarme No, no, no Si no sale Es por algo Algún día saldrá Así que Tampoco hay que gastar orbes Innecesariamente Porque pues son preciados Así que Es décimo single Y no pasó absolutamente nada Vámonos con el multi Y a ver que sale Ah, que hacer Esto es suerte nomás muchachos O sea Es muy jodido Así que Vámonos con un chopazo Chopazito Chopapachote Y ya No hay de otra Vamos Vamos Listo Vámonos con el último multi Del día de hoy Por favor Keylove Un origen No estaría Para nada mal Uy Vamos Ay no quiero Pero a la vez quiero No, si Es que es el problema O sea Como que mierda La he cagado La he cagado O sea Es mejor lanzar singles Si les soy sincero Es mejor lanzar singles En este tipo de banales Pero bueno No si no más Like Comparte Suscríbete Comenta Lanzarás en este video O no lanzarás Y aguantarás Esos orbes Porque recuerden Ojo Les aviso de una vez Hay streaming En la próxima semana Si no estoy mal De hoy en 8 En el TGS En el Tokyo Game Show De Glitch Results Y van a haber invitados Va a estar Ichigo Va a estar Uryo Va a estar Keigo Y la voz Bueno Keigo Tiene dos voces De Shuhei Y de Keigo Si no estoy mal Así que ustedes saben Cuando hay voces Se viene algo grande Y posiblemente Obviamente Los de fin de mes Si son doble chance Así que Es mejor esperar Todo eso No se nos mandan Un próximo video Chao Chao Chao